Hola amigos de YouTube, nuevamente les habla el Diego H. Hoy con un videíto desde La Jagua, uno de los municipios de Garzón Huila. La iglesia que tenemos enfrente se llama La Inmaculada Concepción, la iglesia principal del municipio. Es un municipio pequeño, acá en El Huila, su parque principal. Lo que hemos observado de todas las calles de este municipio, todas son empedradas, todas son empedradas. Lo llaman el municipio de las brujas. Vamos a conocer un poquito el interior de la iglesia. Vamos a ver cómo está la iglesia. La casa cura que tenemos ahí al frente. Al frente están pues algo de negocitos como para tomarse brezco, ventica de empanadas. Y este es su parque principal. Vamos a conocer la iglesia de La Inmaculada Concepción del municipio de La Jagua, acá en Garzón Huila. Bueno, nos han informado algunos lugareños, pues están acá en el parque principal, que la iglesia tiene aproximadamente unos 400 años. Tiene una cúpula y un campanario bastante altos. Ahora sí ya vamos a conocer la iglesia de La Inmaculada Concepción. Una iglesia bastante grande, toda de color blanco, su techo. Tiene las estaciones del Señor, su viacrucis. Y a mano derecha podemos encontrar un santuario dedicado al Divino Niño. Donde la gente viene a orar y a pedir sus favores. Acá dentro de la iglesia. Acá va de terminar pues la Sagrada Eucaristía. Acá tenemos pues el Sagrado Corazón de Jesús. El Niño Jesús. Su iglesia, su oración. Y aquí atrasito podemos ver todos los favores recibidos que le ha dedicado la gente. Como podemos ver, la gente muy agradecida con el Divino Niño. Una iglesia aproximadamente con 400 años. Acá no creamos que íbamos a encontrar iglesias tan viejas por acá en el Huila. Su techo pintado, decorado, con adornos color oro. Y vamos ya a hacer un pequeño recorrido por el sector del altar. Ahí acaba de terminar la misa. Entonces, vamos a mirar a ver. Este es el altar de la iglesia. Un Cristo de tipo colonial de la época como es la conquista. Podemos ver el Cristo. El altar. Y Acá de terminar pues la iglesia, la Virgen. Y bueno. Desde acá es del púlpito. Les voy a enseñar entonces ya la iglesia. Para que la observen, es bastante grandecita. El lambón, todo lo que se está acá. Y su ápice. Bueno. Con el señor de la iglesia de la Inmaculada Concepción. En el municipio de La Jagua. Me despido. Y hasta un nuevo video. Denle like a mis videos y suscríbete a mi canal. Hasta un próximo video. Les hablo el Diego A. Gracias. Gracias.